buenas tardes mi gente le habla labor y cua saludos esperamos que se encuentren bien este es una compra de cbs el cv entre con cupones manufacturados y entre con a y cv un total de 22 dólares y cv a descuento rapidito hice el deal del café a comprar dos y te devuelven 4 y si el digo acá en mi flyer acá donde yo vivo está que compras dos oreos y un galón de leche y te devuelven tres dólares en y cv soy yo hice ese dios estaban a dos por seis le di un cupón que vino en el combate to school de un dólar de cada uno para la leche no le di cupón pero había un cupón de 50 centavos yo no lo tengo no le imprimí hice el dios de que compras 20 te devuelven 5 traje 4 cajas de agua 1 2 3 4 que están a tres dólares con 44 centavos me fui sin cupón para eso no tengo cupón para eso ok y lo completé con el palmolive está ganó 29 centavos cada uno compré 10 de 10 cupón citó que su cupón citó me los dio dalia de 30 de 25 centavos de cada uno ok eso fue lo que me escuché esto fue con la gente de mi esposo que la máquina roja le dio como un 7 79 centavos esto salió absolutamente free a me pasé por el área del travesa y yo estaba pendiente a esto por fin las trajeron me las traje todas desean que esto está a dólar en el travesa es en cbs con como si de un dólar salen absolutamente free me las traje todas y todavía voy a buscar más porque me quedan más cupones a en el área de travesa hay encontré esto ok esto está a un dólar 99 centavos vayan pero vayan pero corran y corran esto tiene un pili acá arriba de dos dólares esto sale absolutamente free con el pili vieron que estaba estaba el pili yo arranqué sale absolutamente free voy a buscar más cogido para no limpiar el muerto entonces esto la chéving gel en el área de travesa y está en un dólar 79 centavos cogí 3 1 2 3 le di como un sitio con la compra de 3 6 dólares directo aquí porque quería un poquito de obra para pagarme por el vídeo ok tiene esto aquí porque me hacía falta o perdón me hacía falta a un poquito de dinero para que me devolvieran mis 5 dólares del creso tiene esto aquí esto costó 3 dólares con 99 centavos a eso fue todo lo que hice esto lo pagué aparte ok o para que vean ejercicio disculpen que va ganando con prisa ok aquí estamos rapidito ups no se quiere enfocar están los folgers y hay uno abierto porque por eso fue que fui no teníamos café en la casa y me fui corriendo corriendo porque yo sin café no puedo vivir en esta casa este el agua el agua está a un buen precio 1 2 3 4 ok y este es la leche y empezamos con el cuponeo 2 2 2 2 es cupones de a de los pili de la fría 111 otros son cupones 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 ese 6 dólares del gile con la compra de 3 6 dólares off ese de unos 50 fue del enjuagador bucal que estaba expirado el pili 9 29 29 pero a mí me lo cogen yo ya me lo cogió y esos todos ahí son del palmo libre esos son ahí como un cupón cupón cupones es un cupón manufacturado de cuatro dólares no me acuerdo de que estos son mis y civil ok y mi total ahí fue un total de contact 10 dólares con 67 centavos que no está nada mal y me devolvieron 5 dólares 4 y 3 ok entonces cuando me pongo a mirar mi recibo un momentito me pongo a mirar mi recibo ese que me hacía falta 73 centavos ok y vuelvo otra veces del listerín cojo esto que está 2 dólares con 49 centavos me fui sin cupón de esto y debe aproveche y ser de las vitaminas esto costó creo que 9 dólares con 29 centavos y le di un cupón de 3 dólares que me lo envió marta pérez de allá de texas el cupón dice walgreen le corte walgreen pero un cupón manufacturado ahí estamos rapidito se me está muriendo la batería 2 49 las vitaminas el cupón y mi total aquí fue un total de 9 de las con 33 lo podía pagar con el cv porque tengo suficiente cv pero no los quería gastar entonces me devolvieron 5 me devolvieron 55 de las vitaminas y 5 de cree que eso era lo que yo quería ok esta transacción me salió absolutamente free bueno esto es todo y cortesía de la boricua me llegó correo un momentito no sé dónde está el correo lucy ortega me llegó correo y severa nieto lucy ortega y severa nieto me llegó correo quiero también que me disculpen que no sé qué pasó con mis vídeos que no se podían ver mis vídeos en youtube a tengo problemas con google google chrome y google plus en mi en mi canal no fue mi intención pero ya espero que puedan ver todos los todos los vídeos los cambie tuve que ir página por página y cambiar todos los vídeos a público por eso era que no podían ver mis vídeos pero gracias a darle a darle a ser queda que tiene ahorrando ahorrando su canal de ahorrando y me dijo que era lo que me estaba pasando eso entre ellos tratamos de arreglar el canal espero que se vean todos los vídeos cualquier dudita déjenme saber no se olviden al concurso que voy a sacar el viernes esto es todo y cortesía de la boricua que pasen un bonito día y una bonita tarde gracias y nos vemos